Sí, la verdad es que los resultados fueron muy buenos, Freddy. Lo de Maxi, nosotros lo decíamos, es lo que sentíamos en la calle, lo que sentíamos que la gente nos hacía saber, ¿no? Pero bueno, cuando veíamos las encuestas, veíamos que Maxi ganaba, pero una elección mucho más ajustada. Entonces, por ahí teníamos esa diferencia, que lo que nosotros sentíamos es que íbamos a ganar por mucho más votos que lo que marcaban las encuestas. Bueno, y finalmente, como siempre decimos, lo que sentíamos y lo que nos decía la gente terminó haciendo. Así que la verdad es que en ese sentido muy contento, porque fue un gran triunfo de Maxi en toda la provincia. ¿Y qué pasó? En nuestro departamento también ganó muy bien. En el departamento de la colonia, la victoria fue en todos lados, no en todos, pero en casi todos lados, en el 90% de los lugares. Jimena, ¿y qué pasó para que Maximiliano Puyano obtenga hace dos años 190.000 votos o 200.000 votos ahí arañando, y ahora casi medio millón de votos? Mucho trabajo. Yo creo que eso es el resultado de mucho trabajo, de un gran equipo. Nosotros siempre lo decimos, Freddy, no entendemos la política de manera individual, sino de manera colectiva. Hubo un gran trabajo en todos los departamentos de la provincia. Hemos trabajado junto a los equipos técnicos, armando propuestas serias, propuestas realizables. Nosotros con Maxi siempre decíamos lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, no eran solamente títulos. Y en un momento quizás tan complejo, sobre todo en tema seguridad, pero también lo vemos en el tema de educación, en el tema de producción, porque hubo poco compagamiento. Siempre lo decimos a quienes todos los días se levantan para sacarnos de la provincia adelante. Yo creo que la gente vio en Maxi que lo que proponía realmente era serio y que había mucho trabajo detrás. Y por eso la gente vio esta opción. Claro. Hablemos de la lista de diputados. Lo de Corral también fue muy trascendente. Usted integró la lista de Corral, fue la lista más votada de la oposición. Que la deja expectante de cara incluso a la conformación de la lista opositora, con todos los nombres habidos y por haber de los pesos pesados, opositores hoy en la provincia. Sí, bueno, ahora justo estábamos pidiendo para que nos hagan unos cálculos para ver también en qué lugar, obviamente, quedábamos en la conformación final. Mañana se va a empezar con el escrutinio definitivo, que arrancaré con el departamento de la capital. Pero sí, hay muchas expectativas y muchas posibilidades de volver a renovar la banca. Así que eso es importante. Y bueno, también lo vimos en el departamento, donde José ganó para nosotros. Es una gran alegría porque, bueno, hay mucho trabajo detrás. Y siempre decimos que después contar con el acompañamiento de la gente, bueno, siempre nos llena de satisfacción. Así que vamos a estar esperando ahora cómo quedaría la conformación de la lista final. Claro. Esto se hace todavía por sistema DONT, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, a medida que, según la cantidad de votos que sacó cada una de las listas, después se van fusionando, intercalando en base al caudal de votos. Claro, y tenemos que también tener en cuenta que en este caso también se aplica la paridad. Porque en una provincia tenemos ley de paridad. Claro. Así que, en teoría, estaríamos, la lista que encabeza José Corral estaría con ocho diputados, ocho diputados Clara García, siete, un medio, siete diputados, la lista que encabezó Dionis Carpín, y cinco la que encabezó Antonio Bonfatti. Pero bueno, hay que ver también cómo quedará el orden y cómo se va trabajando en función de eso. Bueno, así que, bueno, estamos esperando un poco para tener esos datos precisos, pero en términos generales esos serían, digamos, los datos y la cantidad de diputados por listo. Claro. A ver, ocho diputados. José Corral, dentro de los cuales está usted, porque usted estaba en el octavo lugar. Usted estaba en el octavo lugar. Así que, bueno, tengo que ver ahora en la lista definitiva cómo va quedando en función también de los corregimientos por el sistema y, como decíamos, también por el tema de la paridad. Claro. Así que cuando lo tengamos bien detallado, vamos a pasarles la información, así también ustedes pueden acceder. Muy bien. Jimena, y lo del doctor De La Porta, dos palabritas también sobre esta elección. Bueno, la verdad, muy contentos, ¿no? La verdad que, bueno, ha hecho una gran elección. Yo igual quiero felicitar a todos los candidatos que formaron parte interna, porque creo que ha hecho que sea una interna muy rica, ¿no? Que se potencie mucho, con mucha expectativa, la verdad, porque si nosotros sumamos los números de todos los candidatos, ha sido una elección muy buena y que nos dejara bien, me quedo muy bien posicionados para las elecciones generales. Así que la verdad que, en términos generales, se han logrado resultados muy lindos y que reflejan un poco el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Claro. Y con mucha expectativa, pero sobre todo con mucha responsabilidad, Freddy, porque eso hace que tengamos, ¿no?, que tener muchísima más responsabilidad a la hora de trabajar, porque seamos seguros de que Maxi va a ser el próximo gobernador de la provincia. Entonces, tenemos que estar también a la altura de estas circunstancias. Claro. Bien, debemos... ¿Recuerda la cifra aproximada de votos que obtuvo el doctor de la puerta, Jimena? No, la verdad, si te digo, Freddy, no te quiero mentir porque estuve hasta recién, que estoy mirando también por localidades. Entonces, no lo tengo bien presente el final total. Pero está cargado, obviamente, en la página del Tribunal Electoral. Bien. Lo que pasa es que nosotros por ahí nos vamos viendo también la información y estuvimos revisando por localidades, controlando con los certificados de escrutinio. Así que, la verdad que no quiero decir un número porque puedo estar errando el... Independiente de escrutinio. Gracias.